Verano con amor inicia este primero de julio y el Museo Memorial Casa Natal Celia Sánchez Manduley en el municipio de Medialuna prepara un programa que combina historia y naturaleza. En este año queremos partir desde la idea del amor que Celia sintió por lo natural, por la historia y precisamente hemos reforzado las opciones para niños y jóvenes y para toda la familia en referencia con el destino a lugares históricos, a lugares naturales, a lugares de interés que para todas las personas puedan divertirse, pero al mismo tiempo aprender. Aprender sobre nuestros valores, sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia y además sobre nuestra naturaleza, tan rica naturaleza que tenemos en el territorio y en Granma y que queremos explotar precisamente durante las opciones de este verano. Rumbos y sendas sobresalen en este programa vacacional que organiza la Recta Museosa en Cuba para la etapa estival. Tenemos varios destinos en este año y es fundamentalmente el Salto de las Criollas, una senda al Salto de las Criollas, un lugar natural de media luna y fuera del territorio un rumbo hasta Cabo Cruz, precisamente para aprovechar todos los valores históricos, naturales, arqueológicos, arquitectónicos y paisajísticos del Gran Parque Nacional Desembarco del Grazo. Variedades de especies de la fauna cubana distinguen las zonas del Salto de las Criollas en plena serranía, hoy entre los principales destinos turísticos de este municipio costero para la temporada veraniega donde se combina historia y naturaleza. Media luna es un territorio que se conoce muy poco desde el punto de vista natural, sin embargo tenemos muchos lugares en los que se puede disfrutar un buen turismo de naturaleza, un turismo nacional, un turismo dentro de nuestro propio municipio. Y tenemos las áreas que tienen que ver con el litoral y las áreas de la montaña fundamentalmente, tenemos paisajes que tienen que ver con nuestras costas, playas de arenas, manglares, ricos en aves, ricos en insectos, en reptiles y en muchas especies endémicas incluso en peligro de extinción. Pero si vamos hasta el área de la montaña donde tenemos además enclavados elementos desde el punto de vista histórico que se combinan con lo natural, entonces el nivel de atracción es mucho mayor porque incluso poseemos algunas poblaciones de aves que están en peligro de extinción y que allí se pueden admirar libres y podemos observarlos y además contribuimos también a divulgar los valores de estas áreas y a conservarlas. Cientos de personas entre extranjeros y cubanos visitan en el periodo vacacional la casa natal Celia Sánchez Manduley de Media Luna, un sitio acogedor por la singular belleza del patio y la casona estilo ecléctico que guarda la memoria histórica de la destacada revolucionaria cubana. Sugerente opción para un verano con amor que ya abre sus puertas con el único objetivo que usted se sienta bien en las áreas diseñadas para el disfrute de las familias durante el periodo vacacional. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense. Mariela Fernández para el Canal Cubano de Noticias.